Bueno, pues esto era la música de nuestra amiga Flora y su banda, la Betty Troop. Y siguiendo pues con este programa tan especial en el que llevamos hoy llamando a Media España, pues vamos a seguir ahora llamando a nuestro amigo que la semana pasada no pude hablar con él y hoy no lo podía dejar sin hablar con nuestro amigo Chutz, Chutz Biscuit. ¿Qué pasa por ahí, Chutz? Hola, Toni. ¿Cómo estás? Bien, ¿no? Bien, bien, me pillaste en la ducha el otro día. Es que no sabes que te voy a llamar yo, coño. Ya, ya, lo más que digo, me llamará tal, no me va a pillar. Sí, yo sí me pillo a la gente en su sitio. Tengo una cámara y digo... Me tienes controlado. El levante va bien, ¿no? Hombre, me pillas justo al lado del campo, porque va a jugar esta noche contra el Atlético de Madrid y estoy justo al ladito. Pero el Atlético de Madrid, pero en la Copa del Rey. En la Copa del Rey, o sea que le vamos a meter caña. En la Liga, ¿cómo lo lleváis? Muy bien, estamos ahí a dos puntos, creo, del primero. Ahí, ahí, porque ya tenéis que subir este año otra vez. Hombre, yo creo que sí. Ya nos toca, ya nos toca. No, pero el año pasado estaba ya... Solamente me está bajado un año. Ya, pero no, no, hay que subir ya, ¿eh? Lo que no hay que hacer es bajar, lo que no hay que hacer es bajar. Exacto, se me da la ruina. Bueno, lo que no pueda bajar va a ser la fiesta que tenemos montada para el sábado. Sí, sí, yo, vamos, estoy muy emocionado, lo sabes, y es un honor y un placer el poder compartir y que nos hayas invitado y todo, y con tantos grandes artistas, vamos, ¿qué te voy a contar? Bueno, dime, dime. No, yo soy, y sobre todo gente que yo me he criado con su música y los admiro y ellos lo saben también. Sí, porque ya te digo, tú eres uno de los legendarios, pero no tanto, porque yo cuando te conocí a ti era la época de los años 90, 91. Sí, exacto. Si no me equivoco, era esa época, más o menos. Sí, 92. 92, y fue cuando hicimos los conciertos aquellos en aquel sitio que se llamaba Acordes, ¿te acuerdas de Acordes? Sí, hombre, no me acuerdo. Ahí en Acordes hicimos esa primera introducción que eran de Phantom Lord. Sí, sí, no me acuerdo. Y en Puñol, en el este, ¿cómo se llamaba? En el Chapí, en el Kider, en muchos sitios, y con el concierto que hicimos también con los Fresh Food Lulu, en Spoon, Eso fue brutal, de los Fresh Food Lulu fue, vamos, impresionante, impresionante. Bueno, tú eres de esos artistas que nunca te rindes, sigues ahí, yo creo que siguen porque te gusta la música, y las cosas que te gustan, es como yo, he estado 50 años poniendo música, y si tuviera que haber pensado realmente en algunos cabrones, ya hace miles de años me hubiera ido, pero como nunca pensaba en ellos, pues pensaba en mí y en los que me querían, y decía, pues ya está, y aquí he estado. Aunque ahora ya llega el momento de decir adiós, que va a ser este sábado, pero no es un adiós por acá, que me voy y no voy a volver. Hombre, esperemos, esperemos. Dejamos las cabinas porque ya creo que ha llegado el momento de apartar un poco el trabajo de estar ahí muchas horas y muchos días sin dormir y hay que descansar. Cuéntame cómo llevas el tema de los conciertos, porque tú haces algunas cosas, en solitario vas por ahí. En acústico. Sí, y luego con tu amigo Valente, este, ¿cómo se llama? Manuel Murillo. Manuel Murillo, que también hace una fusión entre el flamenco y el rock. Sí, 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 hacemos así una fusión entre el flamenco, el folk, el rock, bueno, pero tenemos las dos variantes, el grupo de Phantoms en la caña y luego lo que es el tema, digamos, acústico, que siempre voy acompañado de él, porque claro, para mí es de los mejores guitarristas que hay en ese estilo. Y el otro día hacía llorar a tu padre en la televisión, es que no puede ser, ¿eh? Ah, sí, en Apun, en Apun. En Apun ahí, hacía llorar a tu padre, es que luego, mira que somos malos. Mi padre es muy emocional, el hombre es muy emotivo, se emociona y... Bueno, es muy bueno que tu padre se emocione, lo malo es que tu padre no se emocionara, entonces sería peor. Ya, es malo, de verdad. No, pero mi padre sí, mi padre se emociona. Y más, estaba ahí el nieto, estábamos la gente del barrio y bueno, estuvo bonito, estuvo bonito. Otra cosa, yo no sé por qué no hacer nada con tu novia maravillosa, ¿eh? Hombre, hice dos canciones en la pandemia. Sí, pero no hacen mal, yo quiero que saquéis un disco. Hombre, todo puede ser, ¿eh? Todo puede ser. Es que aquello precisamente que hicisteis, a mí me gustó mucho. Sí, ¿no? Sí, la verdad es que fue algo muy en plan de... Yo le dije, venga, va, vamos a hacer algo, como no podíamos ir de casa, tiramos del croma... Pues nada, tenemos que cerrarlos otra vez, tirar la llave y esperar a que hagáis algo. Sí, exacto. Nos encerráis ahí en la almena y dale. Habrá que hacerlo, que si no... Sí, no creo. Sí, y hay otra cosa bien importante. ¿Tú sabes cuál ha sido siempre la canción que más me ha gustado vuestra, no? Pues imagino que habrá sido Inde Darla, ¿no? No, tú sabes que para mí siempre Benidorm Night es mi canción favorita de Phantom. Hombre, hombre. Y yo nunca tampoco, y tampoco he entendido porque no se quise ese, ese... No sé, esa línea que me gustó tanto a mí. Más melódica, digamos. Sí, ese tema para mí, si se hubiera explotado y se hubiera trabajado, podría haber tenido un resultado bastante bueno. Sí, Benidorm Night, la verdad es que fue la última en entrar en el disco, porque yo digamos que grabo muchas maquetas y luego digamos que voy haciendo selección, bueno, hacemos selección entre todos. Y esa canción, digamos que a mí no me convencía, fíjate, porque la veía muy light para el disco, y fue gracias a Juan y Alberto, el bajista y el batería, que me dijeron, no, 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 esta canción tiene que ir, y digo, venga, va. O sea, que hay que hacérselo. Y yo también, tú, te digo, el coñazo, porque me acuerdo que yo te decía, chiquillo, pero si es la mejor canción que habéis hecho, es que es muy lenta, es que es muy lenta. Sí, sí, sí. Y digo, bueno, eso es genial. No, pero tiene mucha melodía, sí, tiene el riff, el riff de la guitarra es muy pegadizo y... Desde el principio es Cogedor, que te coge rápido. Sí, sí, sí. La hice cuando viví allí en Benidorm, de hecho. Ya, ya lo sé. Tengo que te entrevisté, no sé, eran las pentras, no sé qué. Sí, sí, sí. Y fue el momento que lo habíais hecho y tal. Sí, sí, sí. Me acuerdo yo que fue el año 2013, 2012, ¿no? 2013, perfecto, muy bien. 2013 el disco del 2013, sí. Yo me acuerdo que era el 2013 o un poco antes, porque me lo mandaste para que lo escuchara, todavía no había salido el disco. Sí, pues entonces, vale, muy bien. Entonces tú escucharías la maqueta. Sí. Porque la saqué primero en versión maqueta, que toca el bajo un amigo mío, de allí de Benidorm, que tocaba con un grupo que se llamaba Trasties el Bajo, que trabajaba conmigo allí en La Vida Joyosa. Y entonces sí que es cierto que antes del disco saqué esa versión en maquetera, que luego fue en un disco de estos de recopilatorios, que no me acuerdo ahora cómo se llamaba. Pero bueno, yo dije, oye, digo, es que a nuestra canción nos gusta, digo, pero es que es una maqueta, y dice, da igual. Y la metieron ahí en el disco ese. Pues está muy bien. Bueno, Chus, como el tiempo se come hoy el día, porque aún me queda Alfonso Aguado de los Inomales y un día de emoción. Es que he hecho un programa que no he parado de hablar, o sea, ya no es menos mal que hoy no me cuento la garganta, porque si no ya me muero. Bueno, o sea, te voy a dejar, pero vamos a dejar al público, a los oyentes, con la canción de Phantom, Benidorm Night, para que me den la razón, como me gusta a mí, que me den siempre la razón la gente, como los locos. Hombre, no. Y la voy a ver qué les parece a la gente. Y nada, el sábado nos vemos en Hop Teatro. Sí, 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 perfecto. Y ahí lo pasaremos bomba esta noche. Vamos, lo vamos a pasar de la hostia. Pues nada, ahí te espero y nada, dejo a la gente con Benidorm Night. Buenas tardes. Muy bien. Oye, Toni, un abrazo. Y que gane el Levante. Y que gane el Levante. Vamos para allá. Oye, un abrazote. Chao. Chao. Pues nada, como os he dicho, os dejo con Benidorm Night e intentamos localizar a Alfonso Aguado. Chao. 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 Chao.